Música Ya está A Eli primero su comentario Gracias Está teniendo esperanza La noche es joven Ahora La vida es tan maravillosamente complicada Hoy tiene flash Hola amiguitos Mira por allá es una fuente de agua Tiene flash Palacio de gobierno Palacio de gobierno Palacio de gobierno Ahí es el Palacio de gobierno Nunca la he visto Lorenza Quiere hablar Ya habló mucho En Lima En Lima Ya habló mucho en la cara Corten Si está grabado ya Oye cheguca grande nomás Música 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 Gracias totales ¿Qué voy a decir? ¿Qué puedo decir en relación al día del pollo? Al día del pollo, al después Al día del pollo, al después Al día del pollo, al después Vamos a acampar, vamos a acampar por acá Estamos en un lugar y está bonito Y vamos a otro lugar Un ovni Hola Gracias Perú Chum Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video